El cine de terror es uno de los géneros favoritos por muchos, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se grabaron estas películas? El día de hoy conocerás las películas de terror antes y después de los efectos especiales. El terrorífico detrás de cámaras de la película IT nos muestra una cara aún más siniestra de Pennywise, y es que ver a Bill Skargard en el set disfrazado de payaso junto al director en completa normalidad resulta algo realmente perturbador. El final de Pennywise en el segundo capítulo, cuando IT comienza a encogerse más y más. Además de la ayuda del actor Bill Skargard, quien le da vida, un niño tuvo que utilizar el traje de aquel personaje. Además, se usó la captura de movimiento para la representación gigantesca del personaje. El hombre invisible, siendo una película de bajo presupuesto del cine hollywoodense estrenada en el año 2020. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se hizo? Para la representación de aquel personaje, en muchas de las escenas de la película se utilizaron técnicas más prácticas o un simple traje verde, el cual fue eliminado en postproducción. La monja parte de un universo que cada vez se expande más y más, y este fue el proceso para poder realizar esta película. Bonnie Arons es la mujer detrás de la monja. Su rostro ha sido uno de los más buscados de internet, y desde luego no es para menos. Una actriz con una altura de 1.72, que se ha alzado como una de las reinas del terror. En la última película de Chucky llamada Child's Play de 2019, para poder dar vida al muñeco moderno hackeado, estuvo a cargo la marca Master FX, la cual en seis semanas logró diseñar y ensamblar siete títeres animatrónicos prácticos, permitiendo intercambiar tanto sus brazos como cabezas. El muñeco fue manipulado mediante cables o de manera remota, y de esta manera lograron el realismo necesario para que el pequeño luzca temible. Si en caso pensabas que los pasos de baile que realiza Megan en la película se habían realizado con efectos especiales, lamentablemente tenemos que decirte que estás equivocado, pues Amy se encargó de darle esos y todos los movimientos a la muñeca. Para dar vida a la muñeca, Amy tuvo que usar una máscara para hacerla lucir más aterradora y encantadora a la vez. Si bien todos los movimientos corporales son de ella, hay dos cosas que se hicieron por computadora, el movimiento de los ojos y los labios. Para su transformación, Amy decidió usar una peluca y una máscara de silicona que recrea el rostro de la muñeca, sin expresiones que vemos en la pantalla, y no solo por pocos días, sino por medio año, tiempo en que se rodaron las escenas. La niña cuenta que fue incómodo tener esa máscara encima, y aparte se adhería demasiado rápido al rostro y quitarla era muy tedioso. Curiosamente el rostro fue diseñado con antelación en computadora, y eso fue lo único de ella hecho en computadora. Esta es la parte en la que salen corriendo cuando persigue a un chico, poniéndose en cuatro patas para poder realizar esta escena. La producción no solo fue al bosque, sino que tuvieron que realizar estudios muy profundos sobre el comportamiento y movimientos físicos de los robots en la vida real. Con eso en la mente se practicó muchísimo con la actriz, pero lo complicado de esta escena fue que el disfraz y el vestuario que llevaba incomodaba demasiado. Pero ¿cómo hizo Megan para levantarse tan rápido del piso, sin usar sus manos? Pues la respuesta está en las cuerdas que usaron para poder ayudarla. El ver cómo era el trabajo detrás de cámaras de la película El Exorcista es un gran ejemplo de cómo un bajo presupuesto aún así se puede lograr grandes efectos. Gracias a las hogas podían manipular los muebles. La producción ayudaba a lanzar objetos, utilizaron una manguera para el vómito, y claramente la misma Linda Blair, la cual para aquella mítica escena en la que su cabeza da un giro de 360 grados, hicieron uso de un maniquí de la pequeña actriz, que bueno, no se veía tan real, pero para aquella época logró aterrar a millones. Black Foam La película trae consigo una historia y dirección verdaderamente plausiva, una cinta con grandes momentos en cuanto a peso emocional y terror. Podemos observar las escenas más importantes de la película, y que sin duda, nos pone los pelos de punta. Merlina Una de las series más populares que podemos encontrar en Netflix. Al ver esta escena, Merlina es llevada a la loquera, porque necesita ser tratada gracias a su comportamiento en su anterior escuela. Pero ella tiene otros planes, y escapa a través de un tubo pegado al edificio. Tal vez pensaste al igual que yo, que la que está bajando es la actriz Jenna Ortega. Lamento decepcionarte, pues para esta escena fue necesario un doble de acción, quien estaba disfrazada de Merlina, la que baja por el tubo sin problemas. El proceso para realizar a Dedos fue de lo más tedioso, porque para que se convirtiera en el personaje amado por todos, tuvo que tener su tratamiento especial. Dedos es de carne y hueso, y sí, originalmente querían que fuera hecho por CGI, pero Tim Burton se opuso y dijo que quería que tuviera vida. Así que se realizó un casting, y lograron escoger un mago llamado Victor, alguien que nunca había actuado, así que lo vistieron de azul la parte que no necesitaban de él, y dejaron descubierto solo su mano, y comenzaron las grabaciones. La mano necesitó de mucha atención, porque tenían que maquillarlo hasta tres veces al día, y así se veía más realista. Escogieron al mago Victor, porque sus manos debían ser ágiles, y tenía que ser joven para ponerse en poses incómodas. Al momento de rodar las escenas, lo podemos ver en todas las posiciones que te imaginas, con la intención de que su mano se viera bien en la cámara. Y lo loco es que hasta Código Morse aprendió para que fuera el lenguaje de dedos, quien locamente se nota que tiene emociones. Soy leyenda. Sus efectos visuales juegan un papel muy importante para que todo cobre mayor realismo. Una de las escenas más dramáticas es en la que Will Smith está tirado en el suelo, y varios perros infectados lo atacan. No obstante, detrás de cámaras todo es muy distinto, ya que ni siquiera se utilizaron animales de verdad para la secuencia, pues en lugar de ello, una persona con traje de croma y una cabeza de utilería es quien estaba. Para la creación de Chucky, el muñeco fue de 60 centímetros de alto, pelo colorado, ojos azules, pecas, overall. Tres personas debían simultáneamente controlar tan solo la cara del muñeco. La primera persona manejaba con un control los movimientos de los ojos, parpadeo y cejas del personaje. Otra persona manejaba la mandíbula gracias a un aparato que repetía todos los movimientos de este técnico, y se terminaba reflejando en el muñeco, teniendo así la tarea de ser él quien leía las líneas de Chucky. Y por último, la tercera persona era quien debía mover los labios, para ir en tono con los movimientos mandibulares. Y cuando las líneas no eran muy difíciles, la persona que daba los movimientos de la boca también ayudaba con la de los labios. Luego faltaba animar el resto del cuerpo. En los años 80, el CGI no existía, y era necesario todo un grupo de personas que estuvieran trabajando por horas para lograr que esto funcionara sin errores. En algunas escenas donde Chucky tuviera que hacer movimientos más importantes y que el personaje no estuviera en primer plano, se utilizó un actor de verdad, se realizó un casting y se terminó eligiendo a Ed Yale. Este tuvo que practicar los movimientos de la marioneta para poder repetirlos en las escenas que le tocarían. Se hicieron moldes de los rasgos de Chucky para utilizar en él, y además se grababan en un set de tamaño mayor, para dar una escala correcta de los tamaños. Winnie the Pooh Sangre y Miel es una película que llamó la atención de varias personas debido a su premisa. En esta película vemos que debido a que Christopher Robin abandonó a Winnie y a sus amigos, estos deciden vengarse. El director de la película comentó en una entrevista que luego de que el tráiler de la película fuera publicado y se volviera viral, recibieron más dinero por parte de varios patrocinadores, el cual usaron para volver a grabar gran parte de la película. El grabar una película puede tomar varias semanas o incluso varios meses, dependiendo del tamaño de la producción. Sin embargo, para esta película solo se demoraron 10 días. Fue una producción de bajísimo presupuesto y solo les alcanzó para efectos prácticos. La máscara de Pooh se crearon varios modelos con varios gestos, y esta es una de ellas. De la cuenta de TikTok de la película podemos ver un poco más de cerca cómo fue su producción y ver realmente cómo se ve detrás de escena. Todo apunta a que será una de las peores películas del año, con solo ver su detrás de cámaras es de risa. La película se rodó en 10 días en Inglaterra. Pese a las malas críticas, la película de terror contará con una segunda parte. El pasado lunes, la cuenta oficial de Twitter de la película anunció la secuela, compartiendo un póster de la película. Así es como se ven las películas de terror antes y después de los efectos especiales. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.